¡Pueve! ¡Sí, ser cómodo! ¡Un gran trabajo! ¡Dámonos de sacistas, desatemos, porque ya eres muy adorado! ¡Te admiro! ¡Dejándolos de este lado, yo te admiro! ¡Felicitaciones! ¡Difúntale! ¡Yo te lo mereco! ¡Y parte de este campeonato! ¡Gracias a usted! ¡Y estemos todos los jugadores! ¡Es posible de cada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y si en algún momento envíen la visión! ¡No se preocupen! ¡Pero es de acuerdo! ¡Gracias!